Eh, 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 eh Hasta dejé el bebo que tenía Se ha descuidado y no fue culpa mía Eh, eh, bebé, eh, yte Déjate, eh, 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 ey ¿Qué vamo' a hacer? Papi, estate tranqui Que la bichota te recoge en el banchi Rosadito tengo el pelo y lo También pero solo pa' ti Esta grandota es una chulería Probé que eres con la sabía Esta mejor de lo que yo creía Esta más rica que la que tenía Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Ando de él, ve lo que tenía Se cuidó y no fue culpa mía Eh, eh, bebé, eh, eh, déjate ver Eh, eh, bebé, eh, qué vamos a hacer Eh, eh, bebé, eh, déjate ver Eh, eh, bebé, eh, qué vamos a hacer Baby, te me cuidas, de este c*** no te olvidas No me digas, el error fue tuyo y la vida es mía Baby, te me cuidas, de este c*** no te olvidas No me digas, el error fue tuyo y la vida es mía Este grandota es una chulería Días, 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 So clear, no be cool for me Aなたが悪い,私の人生は私のもの 思ってたよりいい感じ,前よりも楽しんでる ビチョタシーズン